Y hola chicos, ¿cómo estamos aquí? Bienvenidos y estamos en el último video de 5 cosas que hace tu Steve en Minecraft Bueno, el Steve no era en caso, solo quería ponerlo porque no sabía que ponerle Pero bueno, este video va a tratar de cosas que según yo puede hacer Steve o tu skin en tu Minecraft Mientras tú estás ausente o te enojas y cierras el juego, ¿no? Es un video random que se me ocurrió hacer ayer, sábado, hoy es domingo Y bueno, nos vemos en el video Adiós Ok, ya estamos aquí, no, 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 no Me costó mucho tiempo llegar ahí y no pienso volver a subir así que Este juego ya me tiene harto, ya, adiós, maldito Minecraft Yo prefiero jugar al Buscaminas Hola, pues ya, adiós Minecraft No, mejor Buscaminas Buscaminas es mejor ¿Miren? No Uno Dos Rayos Bueno, ya que Saben que, nos vemos hasta la siguiente Adiós No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!